Vamos a continuar con nuestra serie Tabú Y en efecto hoy vamos a hablar de algunas de las cosas y temas Que rodean todo lo de amor, relaciones, sexo Que tanto tiene que ver esto con nuestras vidas Pues muchísimo, si tú estás vivo y estás respirando Sabes que esto tiene que ver contigo Entonces queremos entrar al tema Voy a leer un versículo que es Primera de Corintios 13, 11 Primera de Corintios 13, 11 Y ahí vamos a pasar el resto de la tarde, noche Entonces quiero que lo leamos, vamos a orar Y luego vamos a empezar a platicar un poco del tema No sé si ya está en la pantalla, Primera de Corintios 13, 11 Me dicen cuando ya esté, hagan una señal de vida ¿Alguien? ¿Sí? ¿Ya? Ok, ya, bien Primera de Corintios 13, 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño Pensaba como niño, razonaba como niño Pero cuando llegué a ser hombre Dejé las cosas de niño Esto es algo que quizás no sabías que venía en la Biblia Son algo que diría tu mamá o tu papá Como que cuando era niño, pero ahora Algo así, entonces lo volvemos a leer Cuando yo era niño, hablaba como niño Pensaba como niño, razonaba como niño Pero cuando llegué a ser hombre Dejé las cosas de niño Vamos a orar rápido Jesús déjanos ver en tu palabra Conectarnos con tu sabiduría Y tu diseño para nuestras vidas Para disfrutar este regalo Que es poder enamorarnos Poder conocer a alguien y poder entrar en una vida llena de amor Con una persona y sellar esto con un pacto contigo Déjanos descubrir toda la grandeza que hay Cuando seguimos tus pasos y tus palabras En todo este tema que es amor Y relaciones y sexualidad Que podamos disfrutar esto como tú lo diseñaste Que es tanto mejor que cualquier otra manera Jesús creemos en ti y en tu palabra Y en tu poder y en tu espíritu Que nos ayuda a entender y hacer Lo que tú quieres para nosotros En tu nombre Jesús Todos dijeron amén Si recuerdas un poco de cuando eras niño o niña Es chistoso como se desarrollaba nuestra vida Como amorosa O realmente era gustosa Porque nunca le dijiste a alguien te amo Siempre le dijiste me gustas De niños o de niñas ya en la escuela Y todo eso cuando descubrías que alguien te atraía un poco Le decías me gustas Si tú dijiste te amo Eras muy intenso Pero casi todos decíamos me gustas Y era como que la máxima expresión de amor Es que me gusta ella ¿Por qué? Porque se peina con una colita para tal Y todos tenían como que una razón bien rara Por la cual les gustaba a alguien Y es raro que a todos nos gustaba a alguien Pero no sabíamos ni para qué O sea no había sentido de que te gustara a alguien ¿Me explico? Lo más que podías hacer era pues darle un beso en el cacheto Si era súper intenso Un beso en la boca Pero no sabías nada Nomás llegabas y lo No fui yo Y Y piénsalo O sea no había conversación Realmente ¿Para qué te gustaba? ¿Si me explico? O sea nomás como que Por alguna razón había Una persona que era más favorita Que las demás para ti ¿No? Y era como que tu manera de decir Me gusta Y ya No significaba nada en lo absoluto Es súper chistoso Y todo cambió ¿No? Cuando te enteraste De lo que era sexo Todo cambió ¿No? ¿Si o no? Todos están recordando esos momentos Así como que Ah Súper incómodo No sé O sea No sé a cuántos Les tuvieron que explicar a sus papás Qué era Probablemente la minoría ¿No? ¿Quién dice? A mí me explicaron mis papás A mí sí me explicaron mis papás Pues claro eres hijo de pastor Dice ¿No? Y todos probablemente lo descubrieron La mayoría En la tele Amigos Muy probablemente amigos ¿No? Y el primer amigo que te dijo Que era Te dijo una información Totalmente nada que ver De lo que realmente era Y tú ahí estabas No ¿Cómo puede ser que pase eso? Y todos teníamos nuestras teorías Antes de enterarnos ¿No? De cómo salían los bebés Y todos teníamos Como que nuestra idea De cómo se generara la vida ¿No? Era como que Literalmente Yo conocía a una niñita Que decía Es que mi mamá come verduras Y se crea un niño Dentro de ella Y va al baño Y sale el niño Y eso está interesante Está padre ¿No? No está padre Está interesante No padre Y yo me acuerdo El día que yo me enteré ¿No? O sea Estaba confundido De algunas cosas No quería saber Lo que me estaban a punto de decir Y me sentaron Sí me tenemos que hablar de algo Ya Hola Yo feliz O sea estaba en mi onda Y luego Te tenemos que explicar algunas cosas Y empiezan ¿No? Mis papás Tratando de encontrar palabras Para contarle a su primer hijo O sea no habían hecho esto antes Nunca Aquí están dos papás Tratando de explicarle A un niño que O sea Yo todavía jugaba con carritos Cosas así Y ahí me están tratando de explicar Y yo Estaba ahí jugando No poniéndoles atención Y empieza a ponerse raro Y luego Alto ¿Qué me están diciendo? Y empiezo a escuchar Y mi Factor awkward Empieza a ponerse Como de terror ¿Ustedes hicieron eso? Y luego Mi lógica era Espera Tienen tres hijos Lo hicieron tres veces Tres veces Yo estaba asqueado No Yo prometo nunca hacer eso Cosas cambiaron Cambié Cambié de pensar Un poco Yo nunca voy a hacer eso ¿Cómo puede ser? Tres veces Pensé que era De verdad pensaba Al mero principio Que era como un mal necesario ¿No? Como que dos personas decían ¿Sabes qué? Pues nos amamos Y queremos tener hijos Entonces tenemos que hacer eso Y yo Para mí era así Como que algo ¿Por qué alguien Querría en su mente Cuerda Hacer eso? Y así Y ya pienso Bastante diferente Ahora no sé Como alguien En su mente Cuerda No quiere hacer Eso Es la verdad Es chistoso ¿No? Yo nunca quería hacer eso No sabía Ni qué Ni qué onda Pero sabía Que no era algo Que a mí Me interesaba Y Y luego empezamos A crecer más O Es curioso Porque Al mismo tiempo Que empiezas a entender De qué se trata Todo eso Ya sea antes Quizá las mujeres Mucho antes Y los hombres Quizá un poquito después Empiezan a pensar Y esto normalmente Se toma como que Es un tema de mujeres Esto que estoy a punto De decir Pero realmente es de todos Y empieza a haber Esta noción De la persona Indicada Un día Voy a conocer A la persona Indicada Y por dos lados Empezamos como que A entender De qué se trata El amor Por un lado Está todo lo que Tiene que ver Con nuestra sexualidad Que al principio No lo relacionas Con amor Al principio Es como que Qué es eso Es algo muy raro Y morbo Curiosidad Pero no lo puedes Relacionar con amor Cierto Pasa Pasa algún tiempo Y ya empiezas Y ya empiezas a entender Que tiene que ver Con amor Pero creo que De todos modos Hay como dos corrientes No van paralelas Van así para todos lados Y una es Tus instintos sexuales Empiezan a desarrollarte Y luego por otro lado Empieza a desarrollarte Desarrollarse Estas ganas De un día Conocer a alguien Y esa va a ser La persona indicada Y empezamos a tener Estas ideas De lo que es amor De lo que va a ser Un noviazgo De lo que sería Quizá un día casarnos De que se trataría No tener una familia Pero ahorita No más piensas En conocer a alguien O conocer muchas personas Y esto de la persona indicada Desde las películas Ya sabemos Empieza la película Desde la tercera escena Tú ya sabes Quién es la persona Indicada de quién Pero ellos no lo saben aún Y tú eres mucho más Inteligente que ellos Y estás viendo la película Y el tonto desgraciado Está hablando con la mujer Vacía, loca Y no ve que ella Es la indicada La otra Y ahí está Todo ese tiempo Y tú estás No que la vea Ella es la indicada Ella es la indicada Y él es el indicado Y pasa todo Y al fin quedan juntos Y quedaron con la persona indicada Y estás súper feliz Estás contento Y vuelves a la triste realidad Y no tienes a nadie Y esa es tu vida ¿No? Y siempre empezamos a crecer En esta idea De que va a llegar un día La persona indicada Y de nuevo Esto suena muy como que De mujeres Pero todo hombre también Quizá dicen No mucho después Y muy diferente A la manera que las mujeres Lo piensan Pero dicen Un día Va a llegar alguien Y todo va a ser perfecto Y las mujeres piensan esto Un día va a llegar alguien Y todo va a ser perfecto Todo va a cambiar Todos mis errores Van a quitar Todos sus errores Van a quitar Un día Todo va a ser perfecto Porque va a llegar La persona indicada Y yo voy a ser La persona indicada De alguien Y todo va a ser Hermoso Y de nuevo Están estos dos Como que Voces dentro de nosotros Y por un lado Empezamos a crecer ¿No? En todo En nuestra sexualidad Y para mal Casi siempre ¿No? Y con cómo Cómo se desarrolla Nuestra cultura Nuestra sociedad Las voces Definitivamente Empezamos a formar Nuestras ideas sexuales Y empezamos a Definir nuestros gustos Sexuales Y empezamos a batallar Con ciertos malos Hábitos sexuales Y empieza todo esto ¿No? Nuestra sexualidad Creciendo muchas veces De nuevo para mal Y de nuevo este Otro lado De nuestro Nuestra idea De que un día llega La persona ideal Y todo va a estar Bien Y aunque estas dos Ideas De que Básicamente yo puedo Tener Mis decisiones A mi manera En mi vida sexual Y lo que yo quiera hacer Y yo escojo Lo que quiero De la corriente actual De la cultura Y no está mal Mientras creemos eso Creemos que Un día todo va a estar bien Con la persona indicada Y estas dos ideas Parecen ir muy contrarias Porque raramente Alguien que quiere adoptar Todos sus deseos Y fantasías Y lo que quiera Sexuales Y todo No va a llegar A una plenitud Con una persona indicada Rara vez ¿No? Y todos lo podemos reconocer Alguien que se da vuelo Y se vuelve loco Sexualmente Rara vez va a encontrar A esa persona indicada Y tener así Su romance de película ¿No? Y empiezan estas dos cosas O dos voces Dentro de nosotros Y hoy vamos a ver Que ninguna de las dos Es correcta Ninguna de las dos Está bien Las dos están Gravemente distorsionadas Son principios Hay principios buenos Que están totalmente Distorsionados Y empezamos a pensar De cierta manera Y vamos a usar Primera de Corintios De la vida Dio una verdad Un principio Una instrucción Algo que debe suceder En nosotros Y lo vamos a aplicar A todas las áreas De nuestra vida Vamos a usar esto Me estoy apoyando También en un recurso De Andy Stanley Un libro sobre este tema Está increíble Lo tienes que leer Y vamos a empezar Con esto De dejar de ser niños Y vamos a hablar Un poco Y quizá no te suena El versículo Que usaríamos Para hablar de todo esto Quizá creías Que íbamos a hablar De Adán y Eva O de algunas Otras parejas En la Biblia O de alguna instrucción Explícita Pero vamos a ver Como en este principio Creo yo Está encapsulado Todo lo que tú Tienes que saber Para tener un futuro Increíble En tu vida amorosa Y al final Te va a dar una clave Y te vas a quedar Wow Y te va a volar la cabeza No te creas Espero Pero Pero Si quédate hasta el final Muy probablemente Me vas a odiar La mitad de esta plática Muy probablemente Me vas a odiar Con locura Pero espérate al final Viene lo bueno A mí no se me ocurrió esto Esto creo que es de parte de Dios Para tu vida Y creo que te va a aclarar Muchas dudas De cómo De cómo empezar A vivir tu vida Sabiendo que un día Tienes que encontrar a alguien Quizá ya encontraste a alguien Y quizá Todos esos temas Y necesitas claridad Creo que hoy Los puedes encontrar Si abres tu corazón A esto Dejar de ser niño Es básicamente Entender cómo son las cosas En realidad Porque cuando eres niño Eres muy ingenuo Crees muchas cosas Crees lo que te digan Crees en Santo Claus Y todas esas cosas Porque te lo dijeron Y te lo crees Y llega un punto Donde dejas de ser niño En el sentido de que Ya no crees cualquier cosa Y empiezas a conocer las cosas Por lo que realmente son Y creo que ahí es donde Dejas de ser niño Empiezas a conocer Las cosas reales Y creo que podemos crecer Ese es el riesgo Podemos crecer en edad Pero seguir creyendo mentiras Podemos dejar que pase el tiempo Y cada vez somos más grandes En edad Pasa más el tiempo Pero tú y yo Seguimos creyendo mentiras Acerca de lo que es amor Acerca de lo que es una relación buena Y acerca de lo que es sexo Y nuestra sexualidad Y creo que en un sentido Nosotros podemos ser niños aún En la manera que vemos Todos estos temas Aunque ya pasó tiempo Y deberíamos dejar de ver ciertas cosas Como algunos dicen que son Porque tú sabes que no es lo mismo Creerle a alguien Porque te dijo algo Que cuando tú buscas algo Y lo encuentras Y encuentras verdad Y encuentras tranquilidad Entonces yo quiero hoy Cuestionar lo que hoy se dice Y me gustaría dejar el versículo Un rato Para que vieran las palabras claves Que está usando Pablo Si te fijas dice Cuando yo era niño Dice hablaba como niño Pensaba como niño Y razonaba como niño Y son tres palabras En las que vamos a pasar Un tiempo hoy Básicamente hablar Es lo que significa Hablar Pero luego viene la palabra Pensaba y razonaba Y quizás tú dices Son exactamente lo mismo Y de hecho yo creo que No la tradujeron Como debería de ser Pensaba realmente Esa palabra Originalmente en el griego Habla de sentir De experimentar De pensar con tu mente Y tus emociones Como sentir Y la palabra razonar Es calcular Es algo meramente lógico Es poder tú decir algo Con toda certeza Es calcular Ser frío Ser calculador Entonces aquí está diciendo Pablo Cuando yo era niño Hablaba Es decir decía cosas Como niño Sentía Observaba Experimentaba Como niño Y calculaba Determinaba Pensaba Razonaba Como niño Entonces esas son Las tres cosas Que hoy quiero abrir Delante de ti ¿Qué es lo que hoy Se habla De amor Relaciones Y sexo? ¿Qué es lo que hoy Se siente Se experimenta Y se vive De amor Relaciones Y sexo? ¿Y qué es lo que hoy Se razona Se piensa Se dice con certeza De amor Relaciones Y sexo? Si me está siguiendo La onda Estas tres cosas ¿Cómo se piensan hoy? Y si hoy La gente habla Piensa Razona Mentiras La gente todavía Habla Piensa Y razona Mentiras Y todavía Son niños Piensan como niños Hablan como niños Razonan como niños Ya no están hablando Cosas de niños Ya no están razonando Cosas de niños Pero razonan Cosas que son Definitivamente Para adultos De la manera que Niño Ingenuo Inmaduro Morboso Lo pensaría Lo hablaría Entonces vamos A ver la primera cosa ¿Qué se habla hoy en día? De amor Relaciones Sexo Todo junto Y básicamente Yo creo que lo que se habla hoy Es básicamente Yo quiero ahora solo Conocer gente Divertirme por ahora Y ya un día Va a llegar La persona Indicada Yo quiero conocer gente Me quiero divertir Y un día Va a llegar La persona Indicada Y más o menos A nuestra edad Hacemos eso Empujarlo lo más al frente posible Lo de la persona Indicada Pero ya, ya, ya Quiero conocer gente Y divertirme Lo antes posible Conocer a alguien Y divertirme Y lo más después posible El indicado Para siempre La indicada Para siempre Y más o menos Eso se piensa Y lo que yo creo Que no se deja Hoy día no se deja De hablar de gente Que nos atrae Me gusta Ella me gusta Pero al mismo tiempo Está separado De este factor De que es el indicado La indicada Muchas veces Alguien empieza a decir Mira a esa persona Llegan y no manches Esa chava O una chava Y no manches Mira ese vato No hablan así Pero míralo a él Y empieza Empieza esto de que Imagínate que alguien Llega y lo Ay, él está guapo Y luego la amiga Si, ¿te quieres casar Con él? No No O sea, lo más lejos posible No sé nada de él Pero me gusta Y lo quiero conocer Pero nada que ver Ni que hace Ni quiero que sea El indicado Porque a mí me falta mucho Y al revés Somos de la misma manera Y separamos estas dos ideas Y yo creo que todos Están buscando lo bueno Ellas están Las mujeres siempre están diciendo Es que él es bien bueno Y los hombres están diciendo Ella es bien Ella está bien buena Pero es broma Y luego Hay algo que se habla Que es básicamente Y esto se ha dicho tantas veces Pero al sexo opuesto Se le ve básicamente Como un proveedor de placer Visual, sexual De confort Pero Y lo vas a oír de tantas maneras ¿No? De que no Los hombres han hecho De las mujeres un objeto Y sí Definitivamente Pero no quiero usar Las mismas palabras Para que tú entiendas Que esto es súper serio Y que en muchas maneras Las mujeres también han Hecho una idea Falsa De que son los hombres Y que puede ser Para su vida Un hombre Y lo que nos dicen Hoy medios sensuales Tanto sean los que puedes ver En la tele O en Netflix O sean los medios sensuales Que tienes que borrar De tu historial Todos nos empiezan A decir Y nos empiezan A dejar una idea Y de nuevo A veces hombres Son más susceptibles A esto Pero todos somos Y Nos empiezan A dejar una idea ¿No? Un cuerpo No es suficiente Una mujer No es suficiente O un hombre No es suficiente Empiezas a ver Y ver cosas Y te expones A tantas cosas Algunas no querías Algunas fuiste Tú mismo A buscarlas Pero te empiezas A exponer A tantas Personas Que están Vendiendo su cuerpo En alguna manera Y empieza A crearse la idea En todos nosotros Un cuerpo No es suficiente Una persona No es suficiente Para mí Y empieza Otra idea Un cuerpo real No es suficiente Para mí Porque muchas De los cuerpos Que atraen A la sociedad En general Nos atraen A la sociedad En general No quiero Que creas Que yo te estoy Cermoniando Todos estamos Bajo esta influencia Muchas veces No son El cuerpo Que Dios Le dio A esa persona Estuvo alterado Un poco Y luego Le hicieron Ciertas cosas A ciertas formas Del cuerpo Y te encanta Y dices No manches Que así sea Que así sea La mía Y empezamos Y empezamos A creer Que un cuerpo Real Nunca va a ser Suficiente Y empezamos A creer Que un cuerpo No va a ser Suficiente Que vamos A necesitar Más experiencias Y básicamente Esto es lo que Estamos recibiendo Día a día A día A día Y luego Está Pues le pusimos Algo en el título De 50 sombras Y sale esta película Y es chistoso Que hoy día Hay muchísimos Movimientos Pro las mujeres De que ya no nos maltraten Ya no nos vean Como menos Y esto está increíble A mí me encanta Cuando salen Mujeres fuertes Y ponen una razón Válida Del valor de la mujer Me encanta Pero luego salen Estas películas Y que degrada Más a la mujer Que 50 sombras De Grey O sea Esa película Es una excusa De película Que no es Lo suficientemente Pornográfica Para que un morboso Vaya y la disfrute Yo no la he visto Te lo prometo Pero por lo que lees No es lo suficientemente Pornográfica Para que alguien Vaya y diga Hoy no manches Lo que vi No, no, no Pero es lo suficientemente Ofensiva Para degradar a la mujer Y al rol sexual De tanto el hombre Como la mujer Pero sobre todo la mujer Es una aberración Y si Christian Grey No fuera un millonario Atractivo Y fuera un hombre Sin dinero Y sin trabajo Sería una película De violación ¿Sí? Nadie diría Hoy mira Christian Grey No, dirían Huácala Alguien Sálvela Tiene un cuarto Pero empezamos A creer tantas cosas Y empezamos A formar Tantas ideas En nuestra cabeza Y tantas cosas Llegan a nuestro alrededor Que empezamos A permitir Pensamientos Y cosas Que no tienen Nada que ver Con el diseño E intención original De lo que es Amor Y sexo Y una relación Entonces Está por un lado Esa cultura De hombres Que se expresan De mujeres Como hablaran De objetos O mucho peor Y está por el otro lado Una cultura De mujeres Que básicamente Se expresan De hombres Como un proveedor De futuro Bueno Como hombres De un proveedor De fantasías De un panorama Decente Para el resto De su vida Y cada quien Empieza a ser Sus ídolos Del sexo opuesto Y luego Todos al mismo tiempo Tenemos nuestra lista Las cosas Que quieres En esa persona Indicada Que llegue al rato O algunos dicen Ya que ya llegué Ya está bien Pero dices Mi lista De prioridades Y es chistoso Porque empiezas En sentido del humor Personalidad Carácter Estatura Color de pelo Peso Cómo se refiere De su familia O si no quiere Nunca más estar Con su familia O qué le pasa Qué pasa con ella O qué pasa con él Tiene trabajo Tiene dinero Y empezamos a hacer Todas estas ideas Nuestra lista De cosas Y es raro Porque me voy a dirigir A los hombres Algo incómodo Pero estoy seguro Que las mujeres Que tú has visto Y en algún lugar En algún video En alguna página En algún En película Lo que sea Y han causado Algo sexual En ti Muy probablemente No tienen nada Que ver con tu lista Y no quisieras Nunca Acabar con una mujer Como la que quieres ver En internet Nunca, nunca, nunca Esa no es para mí Pero la quiero ver Y empezamos a separar Nuestra sexualidad De lo que es amor Y empezamos a perder Todo sentido De qué va Con qué Y hombres Piensan en mujeres Diferentes Para la noche Y para la mañana Que hicieran Un estímulo de mujer Para las noches Pero no quisieran Despertar con esa mujer Pero sabemos Que no es así La vida no se puede Así Y empezamos Con todo esto Y nuestras listas Y todo eso Y todos tienen su lista Pero todos Traicionan su lista Ahí te da por qué El instante Es fácil que tú Tienes tu lista Y tienes Es que yo quiero Que sea así Así, así, así Y mira cuando Es chistoso Cuando no tienes a nadie Eres súper específico De lo que quieres Específica de lo que quieres Tienes tu lista así Hasta la talla de tenis Que va a usar Es en serio Y ya tienes tu lista Y eres más preciso Que Dios Al crear a Danieva O sea ya tienes Tu lista de requisitos Si no No te me acerques Es asco Y ahí estás No con tu lista Pero llega una persona Nada que ver Con tu estándar De lista que tenías Acá de lo mejor Del universo Pero te atrae Un poquito Y ahí estás Es que me atrae Es que no sé Y luego te preguntan Pero que no Que a ti te gustan Las güeras Cállate Es que me atrae Las mujeres Que no Que querías Que tuviera trabajo Y que tuviera un futuro Cállate Es que me atrae Te estoy dando Una chanza Dátelo No Dátelo Y ahí están Ahí estamos Con esta Tenemos nuestras listas Pero escucha esto Tienes tus listas Pero la traicionas Al instante Que alguien En tu opinión Mucho inferior Según tu A tu lista Nomás te atrae Y traicionas tu lista Ya estuvo a un lado Ya quiero a alguien Y llega un momento Donde quizá tus amigos Y familia Te dicen Oye pero Que onda con Con ella Que onda con él Por qué Y déjame nomás Decirte algo de entrada Si tus amigos Todos tus mejores amigos Y tu familia Están en contra De una relación Córtale Córtale Ellos lo están viendo Con una cabeza fría Desde afuera Tú estás desesperado Porque no has tenido A nadie mucho tiempo Tú estás desesperado Porque no has tenido A nadie mucho tiempo Ellos lo están viendo Desde afuera Te conocen Y te aman Y te están diciendo Por ahí no es Ellos tienen Son más Contra ti Y dices Es que yo si sé No es cierto Ni es el de tu lista Ni es la de tu lista No sabes nada Nada Reconócelo Al mínimo Y ya córtale Y empezamos a dejar Que atracción O química Ni te gusta Pero te atrae En otras palabras Estás desesperado O desesperada Y empiezas a dejar Que la atracción Gobierne la relación Y si somos honestos Atracción Se basa casi siempre 100% En algo físico O como que hay química Nunca es como que Hay atracción Porque tiene un carácter Increíble No Hazme el favor Si alguien Te atrae Porque tiene Un carácter Increíble Es porque No solamente Te atrae Hay algo más Pero cuando En base O sea Es todo lo puesto A lo que tú querías Pero te atrae Detente La triste realidad Es que si Al rato vamos a ver Que onda con lo de la persona Indicada Pero si va a haber Una persona indicada Moralmente Espiritualmente Vas a conectar Con tus emociones Tu vida Tu visión Todas esas cosas Y para esas personas Probablemente Si eres muy así Determinista Y de que No hay una Hay uno Pues hay uno Entonces tus posibilidades Son muy pocas Pero quizá hay muy pocos Que encajan con todas esas cosas Pero personas Que encajen contigo En cuestión de química Atracción Atracción sexual Y todo eso Va a haber miles Y millones Es la triste realidad Si tú dices Es que hay algo Es que se siente chido Claro Claro Se va a sentir chido Con millones de personas En este mundo Y mientras más Atractiva o atractivo sea Más vas a asegurar Que hay algo Pues claro Claro Entonces no podemos juzgar Que algo empiece a avanzar En base a que Me atrae Entonces Empieza todo esto ¿No? De que Forzamos como que No pues quizá es indicado Quizá es indicado para mí Y llega un momento Al final del día Quizá estás en una relación O no estás en una relación Y llegamos A lo más profundo de esto Y cuando estás Ya tratando de dormir Llega Llega el pensamiento ¿No? De No importan Los errores Que he cometido No importan Malos hábitos Cuando llegue Esa persona Todo va a estar bien Y quizá al revés Dices No importan Sus errores No importan Sus malos hábitos Cuando llegue yo Con él Con ella Todo va a estar bien Todo Todo en absoluto Va a estar Bien Y Eso no es probable Porque gente Si cambia Pero gente No cambia A gente Tú no puedes Cambiar A alguien ¿Qué cambia Gente? Decisiones Sólidas Firmes Que esa persona Probablemente En el peor Momento De su vida Va a tomar Y va a voltear Hacia el bien Hacia la justicia Eso cambia Gente Eso Eso te cambia Pero aquí estamos ¿No? Creyendo que No importa nada Cuando llega Ese tiempo Cuando llegue Esa persona Todo va a estar Bien Y ahí si nos fuimos Disney Ahí si ya estamos Criendo de que Un beso De tu amor Verdadero Te va a hacer Volar Literalmente Te van a salir Alas Y vas a volar Vas a hallar La persona Indicada Y los hábitos Que no has podido Cambiar en 10 años Los vicios Que no has podido Dejar en 10 años 5 años 3 años Las ataduras Sexuales Y confusiones Que tienes De años atrás Va a llegar Una persona Te va a gustar Y va a ser la indicada Y todo eso se va a ir Eso no es Muy probable No es nada Probable Y Cuando tú Quieres Y encuentras A una persona Indicada Y tú tienes Mucho que mejorar Y mucho que cambiar Y cosas que corregir Solo vas a hacer A esa persona Indicada Miserable Porque una relación Solo es tan fuerte Como el miembro Más débil De esa relación El más débil Ese pone el estándar De la relación Soy yo Si se han preguntado Entre yo y yo Yo soy el débil Entonces yo pongo El nivel Y Empezamos a Darnos cuenta Que también Está el otro factor A veces Tú Estás en un lugar Que otra persona No Y quieres agarrar Un proyecto No una relación Quieres un proyecto Quieres arreglar Alguien Porque es tú Naturales Arreglar cosas Está la casa Desordenada Y la quieres ordenar Están tus cosas Desordenadas Las quieres ordenar Está algo descompuesto Lo quieres arreglar Ves a una persona Descompuesta Y la quieres arreglar A costo de tu relación De tu tiempo De tu vida De tu dinero De tu esfuerzo De tus sueños De tus metas Quieres arreglar a alguien Y aunque suena noble No puedes Esa persona Tiene que llegar A ciertas decisiones Solo Sola Y necesita a Dios Pero tú Tú no puedes Cambiar a alguien Entonces no No puedes agarrar Un proyecto No puedes No puedes Te vas a hacer miserable Y Recapitulando un poco Hablamos de lo que se habla ¿No? Solo quiero conocer a gente Divertirme Hasta que llegue Esa persona indicada Empezamos a hablar De lo que se siente Si se siente bien Es la persona indicada ¿No? Eso de que Dejas tu lista a un lado Porque se siente bien Y es la indicada O se siente bien Hacer este tipo de cosas Entonces es la manera Indicada de vivir Etcétera Y luego llegamos A lo que pensamos No importan mis errores No importan sus errores En cuanto nos encontremos Todo va a ser perfecto Y lo creemos Con nuestra vida ¿No? Oye Va a ser todo muy bonito Cuando encuentres a la persona Que has estado esperando Claro que sí Si no ¿Para qué? ¿Me explico? Y eso está bien Creer eso Pero ahí te va Una sorpresa Ahí te va La verdad El concepto Que puede salvar Tu vida De relaciones Amor Sexo Todo Es un concepto Es una verdad Y yo lo he dicho antes Otros lo han dicho antes Pero necesitas llegar A esto Toda esta idea De que O puedes por un lado Vivir tu vida sexual Como tú quieras Y no va a tener problemas Y al mismo tiempo Puedes esperar A una persona indicada Tiene una falla Desde la mera raíz Y el amor No se trata De buscar A la persona Indicada En lo más mínimo No se trata De buscar A la persona Indicada Si se trata De poner todo Tu esfuerzo Pero en otra cosa Y antes de decirte Eso Nomás te voy a contar Una pequeña historia Que leí en el libro De Andy Stanley Me encantó Imagínate A Jaime Es un hombre Universitario Si eres mujer Invierte los papeles Para que digas Me cayó a mí Entonces Si eres Jaime Eres Jaime Entonces ahí están Y ahí estás tú No estás tú Está esta persona Y eso sí pasó No más estoy cambiando Nombres y todo Pero Jaime Un hombre Universitario Descubriendo Qué onda con su vida Tuvo un trasfondo Cristiano Sus papás creían en Dios Él creía en Dios Un poco Pero luego ya La verdad no sabe Ni qué onda No se considera Una persona muy mala Pero al menos Si le gusta En esta etapa Es su vida Jaime A empezar a descubrir Qué onda con Con el sexo opuesto O sea todo el tiempo Estuvo medio reprimido En la primaria Estaba gordito En la secundaria Y se puso medio guapillo En la prepa Y ahora sí estaba guapo En la universidad Entonces tenía las oportunidades De salir con mujeres Que él no pensaba Que iba a poder salir Entonces conoció a una chava Y empezaron a salir Y todo se dio bien Se mudaron a vivir juntos En un departamento Él sentía que era la mejor vida Y luego cortaron Y se deprimió Como tres meses Volvió a ponerse gordo Y luego ya se volvió A poner flaco Y luego salió con otra chava Y más o menos Empezó a funcionar No tanto Estaba viviendo Luego con una amiga Que como que había Alguna tensión sexual Y ahí habían ondas raras Pero no estaba Como que muy contento Con la relación Pero al menos Ella lo satisfacía Y le pagaban La mitad de la renta Entonces estaba muy feliz Y de repente Ya se enoja con ella Y queda una vez solo En su dormitorio De la universidad Llega a una fiesta Una noche Y entra una chava La mitad de la fiesta Era una mala fiesta Estaba aburrido Y entra una chava Que dice Ella es Ella es La había estado esperando Tanto tiempo Y tú y yo Ay Jaime Y ahí está Entra ¿Quién? Ana Como quieras Que se llame Entra Ana Y Jaime está loco Por Ana Y empieza a pasar la noche La fiesta es terrible Pero él quiere nomás llegar A platicar con ella Entonces logra Meterse en el círculo De amigos de Ana Platicar Hola soy Jaime Y él siente que hay chispas En el aire Realmente no está pasando nada Pero él cree que hay chispas En el aire Y está platicando con ella Y empieza a darse cuenta Que Ana es súper cristiana Raro no Primero Órale Y Ana Es increíble Su carácter Ha tomado decisiones Súper maduras Y él se empieza a quedar Impresionado Dice no puede ser Yo acá perdiendo mi tiempo Ella no manches Y empieza a hablar ella Y es súper divertida Es elegante Está súper bonita Y muy guapa Y le gusta Y está así como que Está en el cielo Y dice no puede ser O sea es todo lo que Yo he querido Es todo lo que he necesitado O sea me va a poner en mi lugar Va a poner todo en orden Todo va a estar bien Ya encontré a mi solución Ana Y ahí está Jaime Y se queda fascinado Y al día siguiente Jaime va y visita a su mamá Como todo niño lo haría Y baja Jaime con su mamá Y le empieza a decir No mamá No manches Conocí a alguien Es increíble Esa es No tienes idea O sea mira ella es Ella es Es cristiana para empezar mamá Para que veas Súper cristiana mamá Ajá ok Es Es Sirve y se va A viajes misioneros Y da comida los sábados En la calle Y está con su quileza Pero aparte está súper guapo O sea no creas Que es cristiana mamá Que significa eso No le dice la mamá Cristiana no Que te pasa No es que espérate Es que es elegante Es refinada Es esto lo que siempre he querido Está súper guapa Y es interesante Es inteligente Y sobre todo La destaca Este sentir De que es pura Que es noble Mamá tampoco te he dicho Nunca ha tenido novio Ah está feliz Jaime Ya la encontré Mi solución Le dice la mamá Es todo lo que he querido Es todo lo que he necesitado Es Ana Y la mamá Voltea Muy decepcionada Triste Jaime le dice Y me imagino que se le empezaron A poner los ojos llorosos Y Jaime ¿Qué? 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 ¿Qué dije man? Es Ana mamá No me digas que es mi hermana Perdida o algo No, no es Como Luke y Lea Y ahí está Ese momento Voltea a su mamá Triste, decepcionada Y le dice Jaime ¿Qué mamá? Le dice Tú la necesitas Tú Es todo lo que ha estado buscando Sí Dice pues si ella es todo lo que tú me dices Tú no eres todo lo que ella necesita Y tú no eres Todo lo que ella busca Y tú no eres El indicado para ella Y la verdad A la que quiero llegar Con todo esto Ya estoy terminando La verdad Con la que quiero Que te quedes hoy Es que amor No se trata De estar buscando A una persona No se trata De estar buscando Una experiencia Amor Relaciones Sexo No se trata De que tú estés Buscando A alguien A algo A la persona indicada No se trata De que busques más A tu persona indicada Escúchame súper bien Y que eso nunca se te olvide Ya no busques A la persona indicada Necesitas poner Todo el esfuerzo Que estás dirigiendo A buscar A la persona indicada Todo el esfuerzo Que estabas dedicando A buscar Facebook Todas las noches En la escuela Todo el día En las fiestas Aquí En donde sea Que has estado buscando Buscando Y quieres un día encontrar Tienes que poner Toda esa energía No en buscar A la persona indicada Sino en convertirte En la persona indicada Que esa persona Va a encontrar Espero que aplaudas Porque te llegó Y no más porque Si eso es bueno Que mi amigo El de al lado Lo escuche No Es para ti Como era para mí Yo lo tuve que aprender A golpes No pases más tiempo Buscando a la persona indicada Pasa toda esa energía Preparándote Para ser tú Esa persona indicada Que tu persona indicada Merece Porque si tu persona indicada Es tan perfecta Como tú la imaginas Óyeme tú Espérate Tienes que echarle ganas Un rato ¿No? Si es Espérate Eso es si es tan perfecta Como te la O te lo imaginas Si vas a luego Conformarte Y decir Bueno Ah no Pues dale Pero se ha dicho De alguna manera Y me encantó Este ejemplo Si tú vas En una carretera A toda velocidad No vas viéndole La cara A los que van En el sentido contrario ¿Verdad? No es Peligroso ¡Ah! Es peligroso Tonto Pero Ahí te va Cuando alguien Esto es muy raro Cuando pasa en la vida real Pero empieza a ver Las analogías Cuando tú vas A toda velocidad Feliz A tu objetivo Y va alguien Tú vas en el carril De rebasar Aunque no haya nadie Rebelde Bien Y vas en tu carril De rebasar Yeah Y llega alguien Va muy rápido Y luego se para A tu misma velocidad Al lado de ti Y van así A la misma velocidad Cuando alguien Va Al mismo destino Que tú Y tú has decidido En tu destino Y esa persona Va a la misma velocidad Que tú Justo a tu lado Es imposible Ignorarla Es imposible Que se te pase Que un carro Al lado de ti En una carretera vacía Va justo A tu misma velocidad A tu lado Nosotros tenemos que Ir con el objetivo Por delante Que es Cristo Jesús Que es todo lo que Él tiene para ti Ir creciendo En lo que Él tiene para ti Ir mejorando Ir madurando Tus malos hábitos Irlos entregando En la cruz Una y otra vez Tus vicios De todo tipo Irlos entregando En la cruz Una y otra vez A toda velocidad A toda velocidad No te pares Te pares a ver Que van los que van Hacia el otro lado Eso es yugo desigual No puedes ir a dos lugares Con otra persona No pueden estar En dos lugares O tú los sigues O tú los sigues Entonces ahí vas Y tú vas siguiendo A Cristo Vas creciendo Vas mejorando Vas poniendo Todo bajo Él Vas creciendo En Él Y llega un día Donde alguien Va a tu mismo paso A tu misma velocidad Rindiendo malos hábitos Y todo a los pies De Cristo Un día Otro día Otro día Mejorando Entregando Creciendo Al mismo nivel A tu misma velocidad Con el mismo objetivo No se te va a pasar No te vas a quedar De que Ay se me habrá ido Una oportunidad De encontrar A la persona indicada No, no, no Cuando tú vas A toda velocidad Y alguien se te queda Al mismo nivel A la misma velocidad Es imposible Que se te pierda De vista Entonces descansa En Cristo Jesús Descansa en Él Descansa en los propósitos Que Él tiene para tu vida Y persíguelos Con todo lo que tienes Voltea Lo que antes creíamos Antes decíamos Antes hablábamos Como Perdón Pensábamos Como niños Lo voy a revertir Y ahora si termino Con esto Pensábamos Calculábamos Y decíamos Como niño Y ahora no Nos damos cuenta Que Lo que creíamos De que no importaban Nuestros errores Cuando ella O Él llegara Tú iba a ser perfecto Te das cuenta Que no es cierto Que tú tienes Mucho trabajo Que hacer Que tú tienes Mucho que mejorar Mucho que arreglar Muchas áreas Que lijar En tu vida Que todavía Están hechas garras Y necesitas Avanzar mucho Antes de llegar Para estar a la par Con esa persona Tan especial Que visualizas En tu futuro Y luego Lo que sentía Antes sentíamos Si se siente Antes decíamos Si se siente bien Es la persona Indicada Y ahora no Dejamos de ser Un niño Empezamos a ver Las cosas Como realmente son No se trata Solo de lo que siento Se trata de la visión Y lo que Dios Ha puesto delante de mí Se trata de las cosas Que quiero alcanzar Se trata de mis sueños Se trata de todo Eso también Y lo que se siente Va a venir con eso Porque déjame decirte Que una vez que encuentras A alguien Que va con tu visión Tu carácter Tus sueños Y te va empujando Y vas viendo Y van a la misma velocidad Vas a sentir Cosas te lo prometo Vas a sentir Y te va a gustar Y vas a tener que poner Una fecha para casarte Porque te va a gustar mucho Y voy a terminar Es que tengo que decir ¿Por qué el sexo Es solo para casados? ¿Por qué? Dios ¿Por qué? ¿No? Tú dices Y Súper rápido El sexo es como pegamento Va a unir a dos personas Como estén en ese momento Destrozadas Así las va a unir Aún si no hay compatibilidad Pero fue una noche loca Los va a unir Entonces Tú no quieres Un pegamento muy fuerte En algo que no quieras Tener a tu lado Tú necesitas que Estar completamente seguro De que quieres a una persona Para siempre Para agregar un pegamento Muy, muy efectivo Y el ejemplo Que quizá ya has oído Del fuego Fuego es increíble En una fogata En la playa Es lo mejor Que te puede pasar S'mores Gloria a Dios Pero fuego En las cortinas De tu casa Es muy, muy malo Es mortal Yo creo en sexo De diseñador Como hay bolsas De diseñador Como hay Perfumes de diseñador Carros de diseñador Yo creo en sexo De diseñador Porque creo que El que lo diseñó Sabe su mejor uso No usas Una bolsa De diseñador Con tu pijama De oso Por favor Eso fue para las mujeres Hombres Espero Hombres En todos los sentidos Espero Hombres No usas Un Lamborghini Murciélago Los has visto ¿Verdad? Yo también No usas Un Lamborghini Murciélago Para cambiarte De casa Le amarras Muebles Arriba Le amarras Cadenas Sogas No lo usas Para eso No usamos Sexo Para lo que No fue hecho El diseñador Sabe Cómo se va a ver Mejor Cómo va a ser Mejor El diseñador Sabe Créele No te hagas El que sabe Más que Dios De algo que Él inventó ¿Sí? Con eso Eso es Lo último De eso Y ¿Cómo habla Esa persona? ¿Cómo habla Alguien que ya Entendió? ¿Cómo habla Alguien que ya Volteó las cosas? Que ahora No está solo Diciéndome Que me la quiero Pasar bien Hasta que Llega la persona Indicada Que hablamos Ahora que Ya no somos Niños Que somos Adultos En Cristo Madurando Voy a hablar De el sexo Puesto Con respeto Y con honra Voy a tratar Si de verdad Vas a hacer caso A esto Y vas a decir Voy a poner Mi vista Al frente De nuevo Si ya tienes Novia No corten Espérense Piensen las cosas Si Dios Los llama a cortar Corten Pero yo No estoy diciendo eso No estoy diciendo eso Por favor Si ya tienes Alguien y es la indicada No empieza Ay no Sería yo O sea Tranquilo Y si Dios Se pone algo Escúchalo Háblalo Y si tu otra Persona ama a Dios Van a darse tiempo Pero Ahí te va Ya no empezamos A referirnos De otras mujeres Como objetos O de la misma manera Que alguien que no tiene A Cristo Se referiría De otras mujeres Y no empezamos Las mujeres No se empiezan A referir De los hombres Como se referían antes Como boletos A una vida fácil No, no Empezamos a referirnos De otras mujeres Como si fuera Nuestra hermana Como si Es mayor que tú Como si fuera tu mamá Y empezamos A referirnos Como familia Y se pierden Mucho, mucho dolor Cuando alguien Empieza a vivir De esta manera Y que aquí sea diferente Que no sea Como en todos Otros lados Donde todos Se degradan Y si tuviste Ahí algo Una atracción Con alguien Y quedó mal No vayas A poner a esa persona En mal Con todos los demás Honrala Respétala Honralo Respétalo Honralo Y ahora Ya no nos empezamos A expresar Ya quiero A alguien Más bien Nos expresamos Ya quiero Convertirme En ese alguien Ya quiero Convertirme En ese alguien Entonces termino Diciéndote Si tú sabes Que necesitas Tiempo Para ser La persona Indicada De alguien Que te resta Tiempo O quizás Dices Yo ni quiero A la persona Indicada Todavía Bendito seas Que bueno Que bueno Pero si Si querías Y sabes Que te falta Voy a pedir Algo bien Raro Y de todo Este lugar Yo creo Que cinco Personas Lo van a hacer Pero si Esas cinco Personas Lo hacen Cinco Personas Van a cambiar El rumbo De su vida De amor Relaciones Sexo Para siempre Si cinco Personas Hacen lo que Voy a decir Esas cinco Personas Van a ser Felices Pero es un Número impar Entonces una Se va a quedar Solo Pero Ahí va Que Dios Me ayude Que esto Llega Tu corazón Tómate Un año Un año Tienes la edad Para hacer eso Tómate Un año De no pensar En nadie De no pensar En nada Amoroso De no pensar En ninguna Relación Si tú tienes Hábitos Que mejorar Si tú tienes Errores Que llevar A la cruz Y sabes Que si llevas Eso a una Relación Tus errores Y tus vicios Van a destruir Esa relación Tómate Un año Para manejar Con todas Tus fuerzas Hacia Cristo Jesús Y que nadie Te distraiga Porque a veces Va alguien más lento Que tú Y vas así Como que Reversa O va alguien más rápido Que tú Y vas rápido 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 Y no da Tu motor No da todavía Ve con todo Lo que tengas Un año Y olvídate De citas Olvídate De coquetear Olvídate De agregar Personas Y mandarles Lo que les mandes Cochinos Borra Tinder Ah no te creas Super mal Un año Un año De centrarte En Cristo Jesús De correr Con todo A Cristo Jesús Sin que nadie Ni nada Te distraiga Y ve Como te sientes Si tienes 16 Tómate Muchos años Mamá me dijo Que en un año Mal Mal Me refiero Un año Para ni siquiera Darte una idea De que Ay está bonita Está guapo No, no Un año Para nada Este año Estoy hecho garras Necesito crecer En Cristo La gente que haga eso Está asegurando Un futuro Mucho más brillante De relaciones De amor De encontrar Esa persona De casarse Y tener sexo Lícito Para siempre Todos los días Feliz Muy feliz Te lo prometo Haz eso Si es para ti Hoy vamos a orar Señor Jesús Ponen nosotros Tu palabra Ponen nosotros Un ardor Que sea tan claro De seguirte Y de perseguirte En las áreas Que creíamos Que tú Ni siquiera Te interesabas Que en cada aspecto De nuestras vidas Tú te hagas presente Que en cada parte De mí Tú seas el que Brilla más fuerte Cada vez Que en lo que yo Pensaba Que era Irredimible Que tú lo redimas Y me hagas ver Las cosas como tú Las ves Que me dejes Enfocarme en ti Hasta que llega Esa persona Que tú estás Atrayendo a ti A la misma velocidad Que a mí Y que todo pase Dentro de tu plan Porque tú eres El diseñador Y tú eres Tú sabes más que yo De lo que tú Diseñaste Y es tan obvio Pero lo olvido Jesús Y déjame recordarlo Cada vez Cada vez que nos Desviemos Tú vengas Diseñador Perfecto A recordarnos Tu diseño Lo que tú tienes Para nosotros Y que de aquí Salgan personas Que tienen vidas Plenas en sus relaciones Y que aquí Salgan personas Que disfrutan Los mejores Noviazgos Y los mejores Matrimonios Y que aquí Salgan personas Que no sólo Aplican esto A lo amoroso Sino rigen esto Para sus vidas Y disfrutan De amistades Plenas Y que en este lugar Se creen núcleos Familiares Y parejas Que están centradas En Cristo Jesús Y ayudan a avanzar El reino de Cristo En tu nombre Cristo Jesús Amén